Tras el combate a la delincuencia, el municipio de la Tierra Caliente de Michoacán, autoridades federales y estatales, blindarán ahora el Estado para evitar que cárteles que operan en estados vecinos se planten en la entidad. Y vamos a hacer una nueva distribución con el objeto de blindar, en este caso Michoacán. ¿Qué significa esto? Que todos los municipios que hagan frontera, en este caso con otra entidad federativa, como podría ser Colima, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, nosotros vamos a poner los cinturones respectivos para evitar que haya un movimiento, que vayan y que vengan. Sin dar detalles de los operativos realizados en los municipios de Tumbiscatío y Arteaga, este último tierra natal de Servando Gómez La Tuta, Osorio Echón dijo que el gobierno federal no desistirá en la búsqueda del último líder de los caballeros templarios, que queda libre y del que incluso se localizó una cueva donde habitaba últimamente. Que sobre este delincuente y sobre todos los otros que siguen lastimando a los michoacanos, estamos encima, estamos tras de ellos. Déjenme decirle que si tuviera un dato al respecto, tampoco lo diría, déjenos hacer nuestro trabajo de investigación, de seguimiento, y en el momento que se logre la detención es cuando ustedes lo sabrán. Lo demás es un proceso que sigue la Policía del Estado, la Procuraduría y las instancias federales. Respecto a las detenciones de funcionarios estatales presuntamente vinculados con la delincuencia, el secretario de Gobernación dijo que no solo están basadas en videos, y sí apegadas a la ley y con investigaciones bien fundamentadas para evitar un nuevo michoacanazo. Es incorrecto el que se piense que solamente por los videos, incluso es solo una parte de lo que se está haciendo. Se está haciendo de manera integral, y para que no haya eventos fallidos como sucedió, sobre detenciones que después fueron liberaciones, lo estamos haciendo de una manera integral y completa. Algunas se están viendo desde aquí, desde la Procuraduría del Estado, y algunas se están viendo desde la Procuraduría General de la República. En su décima visita a Michoacán, el secretario de Gobernación dijo que el 10 de mayo no es una fecha fatal para los autodefensas, sino un acuerdo que contempla el desarme total de todos los civiles, mismo que será cumplido a cabalidad. Por unanimidad de los ahí presentes, que eran muchos de los líderes de estos grupos, manifestaron el que habrían de, a partir del 10 de mayo, entrar en otra fase, entregar armas, y los que quieran participar con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, se les va a dar toda la posibilidad y todo el acceso. Ese fue el compromiso, eso fue lo pactado, y ellos que me decían, entonces no se va a cumplir el ultimátum, no hay ultimátum, fue un gran acuerdo. Osorio Ochoa dijo que la reestructuración de los cuerpos policiales en Michoacán será permanente, por lo que todo elemento que no tenga el perfil para servir a la sociedad será dado de baja. Para Quasar TV, Sandra Saenz.